Espero que no me censure, pero en Google Maps, al poner la personista, esta casa la censuran, ¿quien sabe por qué? Para que vean que no miento, aquí les puedo mostrar que, a ver, por aquí, esta casa está censurada Y pues, la verdad, no sé por qué la censuran Milenian descubre una preparatoria que se llama 9 Estas bien pendejo, bien pendejo Ese seachero descubre ¿Quieres verle por acá? Bueno, principales diferencias con CCH Que ellos son putos Esto es la insurgente Si, pero yo no entiendo Aparte, tú vives en una chingadera que se llama Texcoco, no sé Derecho, lo dices tú Bien chido Texcoco va a ser potencia Me dijeron que los próximos feos mundiales van a ser el Texcoco Uy, sí, ya está muy creíble Ay, que se tapa lo que es la verga A ver, dile a los putos, este, qué opinas, este, de que, de que no quieren que vayan a los Nelly Pues yo digo que está bien Porque se sienten inferiores Porque aquí está la prepa 9 Y están sus carteles de Prepos vigilando Se seachero, si te agarramos Te linchamos Ah, sí Oye, una cosa curiosa Este... Espero que no me censure Pero en Google Maps Al poner la personista Esta casa la censuran ¿Quién sabe por qué? Esta casa la censuran No Güey, esta casa la censuran No sé por qué Este es López Obrador Porque votes por AMBLU Oh no, pero ya ganó Olvídenlo Bueno gente, para que vean que no les miento Este, aquí fue en la calle donde estuve Con Anthony A la hora del taquearte Y cuando les vengo Este, para que vean que no miento Aquí les puedo mostrar que A ver Por aquí Esta casa está censurada Y pues La verdad No sé por qué la censura Pero Espero que YouTube no me censure Porque en sí Esta casa pues es algo religiosa No sé qué Cosas malas hubo Pero es un dato curioso Este Es algo curioso Nada más les venía a mostrar esto Ahora vamos a la basilica Porque Porque no Nonatos Ok, Pocheco va a comprar un agua Un agua Tutututututurutii Tutututututu Uy Otra vez Este es este Un jardín de niños, ¿verdad? Así, caletas Ve preparando la pichula Digo, la tarjeta del metro Ah, olvídalo No, no, no Pues no Pues ya no entramos Ahorita que me acuerdo gente, este En realidad son tres videos Porque la otra serie la perdí Con el formateo de mi computadora Terrible Oremos Nomás Se ve bien bonis Aunque, miren, se ve Shidori Aunque no crean esto, pero sí se ve Está súper bien Nomás A ver, por aquí entremos O por acá No, no, no O sí, por aquí Ya está, te cabrón Chingados Ahí chinga su madre Chinga su madre a otro lado Ah, mira, a ver Gente Bueno, esto es Ya es dentro de la basílica Aparece Hay misa Gloria a ti Señor Sataan Ay, perdón Es que no Es que mira Se ve Shidori Vamos a seguir Sí, para Por acá Mira, estas son las banderas Por acá Tengo que ir a misa La próxima semana Ah, no Esta Mira, se ve Shidori Bueno, yo que sepa No he grabado Dentro de la basílica Pero Por aquí Miren como se ve La Virgen de Guadalupe Se ve Shidori Con No, 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 no Esta es la original Pero Si no les gustó Mi video De una vez Denle dislike Bueno, gente Pues Ya estamos aquí En los tacos Nelly Y vamos a probar Este Ya Como saben Vamos Esperamos Que se instalen Bien Es una jodito Y bueno Pues Ahora No sé Si entiendes Por qué Me gusta Aquí Si, ahora está tranquilo Va Bueno Comenzamos Bueno, gente Pues ya Entramos Ajá Sí Al parecer Estos son los precios Bueno Si no está tan caro Pero Pues Creo que sí conviene La verdad Ahí va a estar Mis 100 barotes La Antoni Varias bromas malas Después Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete!